Música Este viernes las vueltas de la vida las damos con el candidato a presidente por el partido colorado Primero, ¿cuáles eran los roles que cumplían cada uno en la banda? En la batería Una vez tuvimos que decir, o paran de tirarnos pascualinos, no tocamos más Y volaron las pascualinas Y allí está la cancha de baby fútbol La canchita Tenía fascinación por Mazurkiewicz, yo no imitaba, yo me ponía en las posiciones de él Música Música ¿Cómo era como compañero de teatro? Traía siempre material en exceso a veces con el respeto que me merece Preparaba demasiado Preparaba demasiado No era el doctorado en Chicago, Ernesto, ven un cursito de teatro Música Las vueltas de la vida las damos con el economista Ernesto Talvi En el 10 El canal uruguayo Música 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 Música